El territorio solidario santandereano hoy es la evidencia del trabajo en equipo reflejado en el cooperativismo que se ha desarrollado en la región desde hace un poco más de 50 años. Hoy compartimos con ustedes tres experiencias cooperativas que han transformado positivamente el territorio en lo económico, social y medioambiental. Ecofibras, diseño, producción y comercialización de piezas artesanales y también artículos de decoración hechos en fibra de fique. Aquascope, acueducto regional, cooperativa El Común Aquascope Limitada, cuya oficina principal está en el municipio de Barichara. Coilados del Fonse, una productora y comercializadora de empaques para el transporte del café y alimentos que van al exterior. Tres organizaciones solidarias que además de pertenecer al modelo cooperativo son testimonio de lo que el cooperativismo puede hacer en la protección del medio ambiente y transformación de vida, agua, aire y tierra. Sin duda alguna la reforestación, los programas de protección del medio ambiente y la utilización de metodologías bondadosas con nuestro planeta son argumentos importantes para muchas empresas en Colombia y el mundo. Pero hoy queremos mostrar lo que estas tres organizaciones hacen por nuestro planeta. Son pocos los acueductos en Colombia que pertenecen al modelo solidario. Aquascope es un ejemplo cooperativo exitoso que provee de agua a tres municipios del territorio ancestral y patrimonio que son Cabrera, Villanueva y Barichara. Ecofibras, además de la oportunidad laboral que representa en Curití Santander, también representa oportunidad de vida y protección ambiental. La utilización de tinturas naturales, procedimientos limpios y el trabajo educativo transformador es prueba de ello. Coilados del Fonse, por su parte, es el testimonio de variables sociales y ambientales. La acertada decisión de un grupo de trabajadores de la anterior empresa y la Andería del Fonse para transformarse en una empresa cooperativa. Ellos hoy asociados y dueños de esta gran cooperativa. Tres organizaciones solidarias que justo son experiencias para compartir y aprender de ellas. Territorio Solidario Santanderiano. Solidarios con el planeta.